hola hola chicos acá qué tal cómo están acá edu para mostrarles cómo vamos a comprar esta criptomoneda que puede reventar el día de hoy en estos días gracias al programa de el homo que va a salir hoy si bien vamos al marco y market cap vamos a ver lo que ha crecido shiva en los últimos días vamos a ver acá su movimiento en esta línea esa curva que ha hecho de arriba en las últimas 24 horas ha subido un 425 por ciento en 24 horas en 1447 por ciento en el tema del volumen del comercio total tiene una buena predicción y yo no estaría muy convencido de comprarla hoy porque ya tuvo un pico alto y es muy probable que baje pero con lo que está haciendo él como puede que tenga una subida más y la idea es aprovechar esa subida y luego cambiarlo si otra vez a uvcd y si es que la moneda vuelve a bajar pues no pasa nada porque ya nosotros lo congelamos en un 7 y podemos ganar ese 400 o 1000 por ciento si es que sale todo bien así que cómo vamos a entrar hay una exchange en vinas no se puede lo que tienen dinero podemos enviarlos nuestras monedas de vinas a este change que se llama ok sex puntocom ya les envío el link ya sea en el vídeo de youtube si lo está viendo vídeo de facebook o whatsapp por donde está viendo este vídeo simplemente vas a registrarte con tu con el link que vas a ver que es el registro para esta exchange que después de binance es para mí la mejor exchange que existe y luego simplemente vas a verificar tu cuenta vas a poner tu correo vas a verificar tu correo tu nombre completo eso sí todo bien y luego simplemente tienes acá dos opciones puedes comprar directamente acá con tu tarjeta puedes poner en dólares en la moneda de tu país algunos países están otros no están tienes que ver eso sí si es que tu país no está te voy a dar otra posibilidad si tienes una cuenta en dólares puedes comprar con tu cuenta en dólares si es que visa o master carmina acción a todos estos métodos de pago internacionales y puedes comprar btc o puedes comprar directamente la moneda que tú estás buscando yo te recomiendo que sea usdt que pongas usd y compres usdt ok entonces acá leen es simplemente como con tu tarjeta o si no está la opción en tu país como puedes comprar de binance ya sabes cómo comprar de binance desde p2p comercio p2p ya lo enseñe en otros vídeos de todas maneras voy a hacer una clase maestra para enseñarte todo de cero pero bueno si ya lo sabes tú sabes acá pone simplemente la moneda de tu país que acá si tenemos casi toda la moneda de todos los países por ejemplo pin yo busco pin soles peruanos y encuentro y simplemente le compro a cualquiera de estas personas que están dentro del comercio de p2p de binance les compro usdt compro la cantidad de usdt que necesito y luego cuando ya está en mi wallet en mi wallet en mi wallet en mi billetera spot también si tuvieses coinbase puedes hacerlo te envías directamente la moneda usdt a este chain que te comentaba entonces simplemente de acá en usdt vas y le pones retirar ok ahora vas a tu cuenta de yo ok ok perdón y vas donde dicen mis activos vas a activos al lado derecho de la de la personita mis activos y vas a poner depositar acá te va a salir cero seguramente y le vas a poner depositar y ahí vas a seleccionar la moneda que vas a depositar te da esta de acá si tú tuvieses bitcoin en otra wallet ethereum licon o xb podrías enviártelo directamente ok acá seleccionas por ejemplo en este caso usdt y acá te va a dar la dirección le das continuar y te da la wallet acá está la wallet la copias en binance o en cualquier otra billetera que tengas usdt puedes enviarla elige la red poner la copia saca la dirección y acá vamos a ingresar la dirección de ok es listo ahí te acá te verifica de que es parte es una dirección de la red trc 20 de tron acá le elegimos tron y la comisión es un dólar nada más listo pones el mínimo pones el máximo de lo que tengas o el mínimo o lo que tú quieres enviarte de usdt para luego pasarlo a shiva listo una vez que te llega vas a ir vas a regresar camisa activos y ya te debe aparecer acá el monto he hecho el ejemplo con estos 20 dólares que bueno me cobró un dólar de comisión para hacer el ejemplo para que veas cómo se hace cuando tenemos ya los fondos acá ingresados vamos a ir de nuevo activos vamos a ir donde se transferir listo acá tengo que hacer esto primero vamos a elegir la opción usdt acá en criptomonedas elegimos lo que lo que tenemos en este momento nos fijemos que está acá desde fonding account que es donde están nuestros 19 dólares hacia trading account ok perfecto acá podemos transferir todo y le damos confirmar ok confirmar operación exitosa ese para que esté el dinero en nuestra cuenta de trading donde vamos a cambiar entonces ahora sí vamos a ir acá donde dice arriba tweet trade básico listo entonces ahora sí vamos a poner acá vamos a buscar el par si te sale acá btc usdt lo único que tienes que darle clic acá al triangulito buscar el par le escribe shift con b grandes y ahí te sale el par ves lo marcas y listo ya te va a aparecer el para acá shift usdt lo que significa que tú vas a comprar shift entonces ahora sí que hacer el precio del shift que acaba de subir un poquito bueno vamos a comprar a todas maneras el monto de chip entonces acá la ponemos en los 19 que es el 100% prácticamente lo que tenemos en nuestra billetera y le damos a dar comprar shift acá vamos a marcar mercado siempre para que no dé el precio del mercado en este momento acá tenemos que ponerle 19 que es lo que vamos a poner precio usdt no nos sale bueno el precio dice acá pon el orden con el precio óptimo que ya no es obviamente el precio del mercado no vamos a jugar con el límite es otra cosa para que no te confundas y simplemente vamos a darle comprar shift y acá nos sale el mensajito de comprar los 19 y listo le damos confirmar y listo la orden se pudo correctamente listo esto significa que ya tenemos los shift ahora vamos regresamos acá donde dice mis activos listo y acá me dice que tengo vamos a ir a ver y acá está ok acá está lo que tengo en shiva lado derecho si vemos acá donde se activa bajito dice shift ya tengo un millón doscientos doce punto 43 shivas eso es lo que tengo en este momento vamos a ver cuánto es lo que crece esto vamos a hacer una revisada ahora por la noche mañana mañana en la mañana vamos a ir viendo cuánto suben la semana así es que esto ha sido una buena apuesta o no esta es la manera de comprar esta es libre de comprar 100 dólares 50 dólares mil dólares lo que tú veas conveniente según tú la proyección que le veas a esta moneda yo y yo lo he hecho esto de manera de prueba para que vean cómo se compra y pienso comprar más pero voy a esperar que baje un poquito y luego lo voy a comprar un poquito más este vídeo ha sido de ejemplo de para que tú puedas comprar dinero listo entonces así que nos vemos en un próximo tutorial de 4.0